Usted es siempre fiel. Bueno, en Ecclesiastes, capítulo 12, en el versículo 7, el sabio Salomón nos presenta la doble eternidad en la que vivimos, una eternidad que es eterno sufrimiento y la otra que es una eternidad de un eterno gozo. Y la Biblia nos da la opción y el sabio Salomón aquí como sabio lo está diciendo en forma poética para que entendamos una gran realidad y es que aunque vivamos 100 años en esta tierra, lo último que va a ocurrir es que el polvo, el polvo de donde venimos va a recibir esa revisitación. O sea, nuestros cuerpos físicos van al polvo, pero el espíritu que es eterno, ese vuelve a Dios que lo dio. Pero recordemos que en nuestra creación, en Génesis, capítulo 1, el Señor crea al hombre y a la mujer del polvo. Con el poder de su palabra, Él crea la luz, la luna, las estrellas. Entonces, Él crea todo en seis días, pero al hombre lo crea con ese afecto, con ese toque, ¿verdad? Y Él lo creó del polvo. Entonces, el sabio Salomón, un hombre sabio, está diciendo, bueno, el polvo, el polvo de donde vinimos, allí terminaremos. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ok, el destino nuestro, entonces, está revelado en la Biblia. Este es nuestro eterno futuro. Y el destino del cuerpo físico lo dice en la primera parte. Ya lo dijimos. Y el polvo vuelve a la tierra. Oye bien, el polvo vuelve a la tierra. Mucha gente está preguntando ahora que si es cristiano, que una persona cristiana deje en su diario, o mejor dicho, en su documento eterno, ¿verdad? En el huevo, como dicen en el testamento, que quemen su cuerpo, que lo cremen. Mucha gente pregunta, ¿esa cremación, pastor, será de Dios? Déjame decirte, primeramente, creo que si una persona muere en un fuego, eso no cambia la diferencia. Pero la realidad de la vida es que yo personalmente creo, y creo que me he revelado en la Biblia, que el cuerpo se entierra entero. Ok, hay casos, como en el caso de José, que lo embalsamaron, pero todavía él dijo, mis huesos, llévenlo allá y sepúltenlo allá en mi tierra. ¿Verdad? Porque era un hombre de fe y murió con promesa. Yo me encuentro raro, yo personalmente, me encuentro raro que un cristiano voluntariamente diga, cuando yo me muera me quemen. Pero, eso lo dejo a opción personal, porque el polvo vuelve, digo, el cuerpo, vuelve al polvo de donde vino. Yo le he dicho a mi esposa, a mí que no me quemen. A mí mejor que me entierren así. Ya esa es la tradición y lo tomo como revelación. Pero la verdad del caso es, que sea que duremos 100 años o más, que es lo que yo quisiera durar, con todo esto, el cuerpo físico, que no es el fin de nuestra existencia, irá al polvo de nuevo. Ok, ahora, número dos. Entonces, el destino del espíritu del hombre. Aquí hace énfasis a los monos y dice, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. O sea, te está diciendo dos veces. Ahora, ¿qué dice Daniel el profeta? Un hombre sabio en toda la Biblia. Acerca de esto. Y muchos de los que duermen, dice Daniel 12, del 2 al 3. Daniel 12, del 2 al 3. Y creo que ya el bosquejo, está a mano de ustedes. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados. Ok, unos para vida eterna. Note esto. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Escúseme los gritos. Pero ayer fue un día glorioso en el cual la pastora Kenia cumplía. Y predicamos. Y luego yo le canté a ella. Sí, yo a todo el mundo le canto. Y la gente se goza. Hay que gozarse en Cristo Jesús. Amén. Esa es la versión de Sashmo. Luis Armstrong, gran trompetista. Muy admirado por todos nosotros los trompetistas y los que quisimos ser. Y. Pero a ella. Yo le canto una canción diferente. Y la canté muchas veces ayer. Y es una canción alta por Nelson Nett. Pero le damos una torcidita ahí a Cristo. Y le sacamos. Las cuestiones del mundo, ¿verdad? Y la tristeza. Al estilo bachata. Y. Le pusimos un poco de ajiaco de alegría. Hoy celebro tu cumpleaños. Con melodías de amor. Aleluya. Y por eso hoy estamos más roncos que nunca. Pero creo que ustedes me entienden. Y muy bien. Aquí entonces. Vemos que el destino del cuerpo es volver al polvo de donde vino. Pero el destino del espíritu es volver a Dios que lo dio. Ahora. Yo soy un lector de la palabra de Dios. Y leo libros que hay veces que ni conviene leerlos. En verdad. Pero en nuestros estudios. Teológicos aún en las universidades nos ayudan. Nos obligan prácticamente a leer libros que no queremos leer. Y esto es para el conocimiento de hombre. Y los libros de los apócrifas. Por ejemplo. Líderes que añade. La Biblia católica. Hay un libro allí de Toby. Y Toby fue un hombre de Dios. Un santo de Dios. Y Toby. Dice. Que cuando el espíritu vuelve. A Dios que lo dio. El espíritu dice. Aleluya. O sea. Cuando ese espíritu sube al trono de Dios. Aleluya. Y que de ahí. Entonces el Señor decide. Vete. Al infierno. O entra. Al paraíso. Vamos a decir que esto es más o menos. Lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? O es lo que la Biblia enseña. Porque algunos duermen. Algunos duermen. Y serán despertados. A vida eterna. Pero otros serán despertados. A vergüenza eterna. Y aquí entonces. Daniel. Nos da esta revelación. Ahora. El mismo Jesús. Habla diciendo. Yo soy. La resurrección y la vida. El que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí. No morirá. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo. Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo. El hijo de Dios. Que has venido al mundo. Esto es grande. Porque aquí tanto Marta como María. Las hermanas de Lázaro. Ahora ven que Lázaro resucita. ¿Verdad? Pero Jesús les dice a ellas. Ustedes resucitarán un día para siempre. Ok. Y Lázaro también. Este era una resurrección. Temporánea y contemporánea. O sea. Era temporal. En realidad. Porque Lázaro no está con nosotros. Lázaro murió. Ahora. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y quiero decirle a ustedes. Que algunos de nosotros. Que me están escuchando. O yo diría que todo el que me escucha ahora. Resucitará para vida eterna. Si tu espíritu volverá a Dios. Y dirá aleluya. Y el Señor le dirá vete. Y entre en mi paraíso. Porque él le dijo al ladrón en la cruz. Cuando el ladrón le dijo. Señor. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Y Jesús. Le dijo. De cierto te digo que hoy. Estarás conmigo. En el paraíso. Aquí mismo donde yo estoy hoy. En nuestra librería. Hay muchos libros aquí. Muchos libros. Hay libros por delante. Libros por detrás. Todos estos libros. La mayoría libros de universidad. Ahí están esos folders que ustedes ven. Esos son los folders de. La universidad Berean. De donde me gradué. Hice un bachillerato. En el ministerio pastoral. Y tengo libros. A la derecha. Libros a la izquierda. Y Kenny y yo. Hemos leído la mayoría de estos libros. Hemos hecho la mayoría de estos estudios. Porque ella también estudió conmigo. En el instituto Berea. Luego yo pasé ahí a la universidad Berea. Y luego hice otros estudios. Gracias a Dios. Tenemos diplomas aquí. Doctorados. Tenemos. Otros diplomas bonitos. Pero oiga bien. Todo esto como dice Salomón. Puede ser vanidad. Estoy hablando de diplomas. Y de grados. Y cosas. Yo usualmente. No voy llamándome doctor. Ni nada de esto. Yo lo que quiero es salvarme. Y lo que quiero es que se salve todo el mundo. Todo el que me escucha. Que se salve. Ok. Ahora. Eso es lo que dice Jesús. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice. Y mientras yo estoy hablando. Todavía hay tiempo. Denle share. No solamente denle like. Sino. Denle share también. A esta conversación. Para que otros. Puedan. Redireccionar. Su futuro. Ok. Tú no tienes que ir a ningún infierno. Tú tienes entrada al cielo. Y aquí vemos entonces. Que el apóstol Pablo dice. Bueno. Jesús lo que dijo. Lo dijo en Juan 11. Del 25 al 27. Por si alguno de ustedes no ha chequeado todavía. El bosquejo que Evelyn puso. En este live. El apóstol Pablo dice. En primera de Tesalonicenses 4. Del 16 en adelante. Porque el Señor mismo. Este es el Señor Jesús. No hay otro. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán. Primero. Los muertos en Cristo. Somos nosotros. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir al Señor. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentados. Los unos a los otros. Con estas palabras. Yo te aliento en el día de hoy. Que tenemos vida eterna. Te aliento en el día de hoy. Óyeme bien. Sisto. Te bendigo. A hermana Carmen. Maritza. Todos ustedes. Les bendigo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor. Nos está diciendo. A través del apóstol Pablo. Ya nos habló. A través de Daniel. Que muchos dormiremos. Moriremos. Y todos despertaremos. Pero unos. A vida eterna. Y otros. A condenación eterna. El Señor Jesús. Nos dice que Él es. La resurrección y la vida. Y que si creemos en Él. Aunque muramos. Vamos a vivir en Él. Aleluya. Thank you Jesus. Y el apóstol Pablo. Ahora nos dice. Esto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Nos vamos a reunir con el Señor. En la nube. En las nubes. Porque Él va a decir. Iglesia. Sube acá. Iglesia. Gloria a Dios. Hemos hablado del rico y Lázaro. No es una parábola. Es una historia verídica. Murió. Este hombre es rico. ¿Verdad? Y murió también el pobre. Lázaro. El limosnero. Pero el limosnero. Estaba en el lugar bueno. En el Seol. Pero. Había una cima. Que dividía. El lado bueno del Seol. Que es el paraíso. Y el lado malo. Que es el invierno. El infierno. Iba a decir invierno. Bueno. Hay una sola letra. Que cambia. El invierno del infierno. Y yo sé que Adán. Y Eva nos enseñan. Que ellos nacieron en el trópico. Y el paraíso es tropical. No es invernal. Allí no había nieve. Amén. Estoy correcto. Imagínense. Ellos estaban allí. Desnudos. No necesitaban ropa. Necesitaron ropa. Luego que pecaron. Y así estamos hasta el día de hoy. Por esto es el invierno. Que es en verdad un infierno. Pero frío. Ahora. Hermanos. Nosotros vemos en Lucas. Capítulo 16. Del 19 al 31. Esta historia del rico y Lázaro. De cómo el rico mira hacia. El paraíso. El lugar bueno del Seol. Y él ve a Lázaro allí campante. Él ve a Lázaro allí sentado con Abraham. Gozoso. Y él dice. Óyeme. Pero ese pobre infeliz. Que me pedía a mí. Ahora mira donde él está. Y efectivamente Abraham se lo dice. Tú te gozaste en la tierra. Pero no hiciste caso a la palabra de Dios. No. Pero que manda Moisés. No. Que manda los profetas. Óyeme bien. Hoy nos ha mandado a nosotros. Nosotros somos el Moisés. Marisa. Tú que ganas tantas almas. Mi hija. Marisa se gana hasta 200 personas. Semanalmente. Gloria a Dios. Y esta gente va para el paraíso. Porque ha recibido a Jesús. Ahora. El rico está sufriendo. Pero Lázaro se está gozando. Y aquí vemos. Que nosotros en verdad decidimos lo que vamos a creer. Y nuestra fe afecta a nuestro destino. Afecta a nuestro futuro. Algunos de nosotros. Vamos para el paraíso. Y otros vamos. Para el tormento eterno. Debí decir van. Porque yo tengo a Cristo. Y el que tiene a Cristo. Va directamente para el paraíso. Aleluya. Y entra. Al paraíso. Y menly said. Bless you. God is so good. Maribel González. Estela Díaz. Cecilia Esquino. Todas ustedes. Van para el paraíso. Yo no le estoy profetizando. Le estoy. Predicando la verdad. Según. Revela la palabra. De Dios. Oye bien. Y el polvo vuelve a la tierra. Dijo Salomón. Como era. Así como era. De donde venimos. Ahí regresaremos. Físicamente. Pero el espíritu. Salió de Dios. Él le dio vida al hombre. Él sopló vida al hombre. Y ese espíritu. Vuelve a Dios. ¿Sabes qué? Tú. Eres un espíritu. Que tienes un alma. Y que vives. En un cuerpo. Bueno. Ese cuerpo. Vuelve. A la tierra. De donde vino. Vuelve al polvo. Pero ese espíritu. Vuelve a Dios. Que lo Dios sea. Que el destino del cuerpo físico. Está en la primera frase. Y el polvo. Vuelva a la tierra. Y el destino. De nuestro espíritu. Está también en la segunda cláusula. Y el espíritu vuelva a Dios. Que lo dio. Así que hermanos. Esto es. Ahora. Decisión nuestra. Nosotros. Decidimos. En esta hora. Nosotros. Decidimos. En esta hora. Si vamos. Al cielo. O vamos. Al infierno. Y todo. Está. Delante. De nosotros. Hoy. Decidimos. Nosotros. Si recibimos. A Jesucristo. Todo el que reciba. Jesús. Va directamente. Para el paraíso. Al morir. Y usted no sabe. Cuando usted va a morir. En este tiempo. Del COVID. Y recordemos. Que aquí en Nueva York. Morían hasta mil personas. Diariamente. Y damos gracias. Por todo el que. Se salvó. Como yo. A mí nunca me dio el COVID. Gloria a Dios. Pero. Un día. Todos nosotros. Todos nosotros. Vamos a enfrentar. La realidad. De que el cuerpo físico. Vuelve. A la tierra. De donde vino. Y nuestro espíritu. A Dios. Que. Lo dio. Y nuestro Señor. Jesucristo. Eso nos da la esperanza. Yo soy. La resurrección. Y la vida. Y el que cree en mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Esto es grande. No. Moriremos. Eternamente. Seremos. Despertados. Y cuando despertemos. Entonces. Estaremos. Delante de Dios. Esto es algo. Para uno. Gozarse. Grandemente. Me gozo. En el nombre de Jesús. Esto es algo. Precioso. Yo les he dicho. A ustedes. Ya. Y lo dije. En la introducción. Que estamos. En mi oficina. Esta es otra parte. Aquí yo vengo. A relajarme. Aquí vengo. A leer. Y estamos leyendo. El libro de Crescia. Este es hoy. Me faltan tres capítulos más. Que vamos a leer en breve. Porque. Hay que procurar. Con diligencia. Presentarte a Dios. Aprobado. Como obrero. Que no tiene. De qué avergonzarse. Que usa bien. La palabra de verdad. Y hay que usar. Esta palabra. Doy gracias. Por la fidelidad. De cada uno de ustedes. Que nos siguen. A nivel de las redes. Gracias. Recuerden. Que a la una de la tarde. También estamos. En Instagram. Todos los días. Amén. Y suscríbase. A nuestro canal de YouTube. Sal. Y Kenia. Sabino. Sal. Y Kenia. Sabino. Esto es en YouTube. Síganos en las redes. También ustedes. Que ya son. De la congregación. Heavenly Vision. Porque no fui rebelde. A la visión celestial. Damos gracias. A cada uno de ustedes. Amén. Y también. Recordemos. Todos. Que estamos. En el templo. En domingos de avivamiento. Los domingos. A las 10. A las 12 y 30. Y también. A la una. A las 3 de la tarde. 10. 12 y 30. Y 3 de la tarde. Los martes. Estamos. Estamos en martes de fuego. Wow. Este martes. Será algo glorioso. Porque está. Estaremos hablando. Sobre si la unción. Es eterna. La unción. Amén. Sabemos que hay una doctrina por ahí. De. Una vez salvo. Siempre salvo. Pero vamos a hablar también de esto. El martes que viene. En el 2868. De Jerome Avenue. En el Bronx Nueva York. A las. Siete de la noche. Ahí estamos. El viernes. A las siete de la noche. Este viernes. Estaremos con los jóvenes. En el mover de los jóvenes. Y vamos a estar hablando de un termo muy desafiante. En inglés. Get up to fight. Esto es. Levántate. Para pelear. Amén. O sea. Tú te paras. Para pelear. Y no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra protestantes. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Estamos llegando al fin ya. Quisiera orar. Por alguno de ustedes. Damos gracias. A Paul Susanne. A Michelle Susanne. Colty. Bless you. Amen. We receive you in our church. We are delighted to having you. God bless you. And Father God. We thank you. In the mighty name of Jesus. Te damos gracias. Oh Dios. Por esta revelación. En esta conversación aquí. En entre tú y Dios. Bendecimos cada hermano. Cada hermana. Gracias. Te damos Señor. Que hemos podido estar aquí. Que hemos podido estar conversando. Gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Oh gloria a tu nombre. Aleluya. Que lindo tú eres. Bien. Les bendecimos. Sigan adelante. Tengan un glorioso día. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Usted redireccione a su futuro eterno. Hoy recibe a Cristo Jesús. Y tú irás directamente al paraíso. Porque elijo en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si así no fuera yo. Os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Para vosotros. Para que donde yo estoy. Vosotros también. Estéis. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Y nadie. Viene al padre. Sino por mí. Les bendecimos. Les amamos. Bendiciones.